Lección cuarta. Conversación. ¿Dónde vivimos? Ustedes viven en un chalet. ¿En el campo? No, viven en las afueras de Madrid. Muy bien. Ahora dígame, ¿es grande o pequeña nuestra casa? Su casa es bastante grande. No, viven en las afueras de Madrid. 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 Quatrième leçon. Conversación. Puedes-vous me dire où nous demeurons? Oui, et vous demeurez aux environs de Paris. Très bien. Maintenant, dîtes-moi, notre maison, est-elle grande ou petite ? Eh bien, elle n'est ni très grande ni très petite. Quatrième, la chalet. Puedes-vous me dire où nous devons être hors de la maison. La chalet. Tédrale. Vousuruons les environs les environs de Paris. Quatrième, la chalet. À présent, plein de chalet. Éclar, quatrième, la chalet. À présent, plein de chalet. Éclar en la chalet. Éclar, quatrième la chalet. Éclar, quatrième, la chalet. Cuarta lección Conversación ¿Sabes mi dónde habíamos? Sí, ella habitó a Milano, en la periferia Bien, me diga ahora ¿La nuestra casa es grande o piccola? Direí que no es ni muy grande ni muy piccola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!